cuando comencé en el mundo de gene o linux allá por el año 2008 una de las grandes incógnitas que tenía era el tema de ver con qué ecosistema de aplicaciones me iba a encontrar después de ser usuario de el sistema de las ventanitas durante tanto tiempo cuando llegué al mundo de genio linux teniendo en cuenta además que llegué en un momento en el que no había tantas redes y tanta posibilidad de acceder a la información como lo tenemos hoy 11 iniciaba en esa época casi como un autodidacta y guiándome mucho por por foros blogs que había en esa época y la gran incógnita era bueno a ver ya instale el sistema ahora con que me voy a encontrar voy a poder seguir haciendo lo que hago habitualmente hoy les voy a mostrar en este vídeo cuáles son las aplicaciones imprescindibles para mí sí pero creo que también para va a tener una mirada general creo que son aplicaciones que le va a servir en mayor o menor medida a todo el mundo así que vamos con la intro y arranquemos hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este nuevo episodio acá en el canal un episodio distinto hoy no voy a revisionar distros sino simplemente poner sobre la mesa cuáles son las aplicaciones imprescindibles para mí para mi trabajo para lo que es la productividad voy a mostrarla muy por arriba no va a ser un tutorial de uso de cada una de estas aplicaciones eso ya requeriría un vídeo específico para cada aplicación pero sí mostrarles cuáles son las aplicaciones indispensables para el en el trabajo día a día en esta primera parte del vídeo de una serie de vídeos voy a mostrar las aplicaciones de oficina porque razón básicamente porque cuando vean el menú de mi sistema operativo la primera categoría que me aparece es oficina así que vamos a arrancar en el vídeo de hoy entonces con las aplicaciones de oficina que me son totalmente indispensables vamos a la pantalla y arranquemos sin más demora perfecto amigos acá estamos como este vídeo no está guionado voy a ir revisando el menú y les voy a ir mostrando cuáles son para mí pero indispensables para mi trabajo día a día si número uno es genio cash genio cash es una aplicación mírenla muy buena cuando arranca te da consejos tan genial vamos a cerrar vamos a poner esto acá y vamos a poner que nos abra un tutorial que eso está muy bueno cuando uno recién lo instala leer el tutorial si ahí está acá en el tutorial nos va a ir indicando está en inglés si eso sí digamos requiere de una comunidad grande y con traductores este en español pero este la aplicación está después toda 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 traducida mire voy a cerrar el tutorial y básicamente que es genio cash genio cash es un sistema de gestión contable muy completo muy pero súper completo ideal para una casa para una familia para llevar el control de los gastos pero también puede andar perfectamente bien en lo que es la contabilidad de una pequeña empresa por ejemplo si es un sistema es un software muy muy completo este y mire vamos a poner crear un fichero nuevo y acá nos da como un tutorial para que nosotros le digamos al sistema cuál es la finalidad qué tipo de contabilidad queremos llevar si vamos a poner siguiente vamos a poner este acá tenemos para que haga presupuestos acá cargamos la información de nuestro negocio de todo si este vamos a hacer siguiente porque lo vamos a hacer rápido podemos elegir entre todas estas monedas que tenemos acá como verán todo si todo miren monedas de todos los países del mundo voy a dejar en peso argentino siguiente y acá él elegimos que cuentas vamos a crear tenemos cuentas de activos fijos tenemos cuentas de conversión cuentas comunes que un set de cuentas las más usadas tenemos cuentas de inversión simplemente si queremos llevar una contabilidad de para aquellos que tengan este que inviertan en bolsa en criptomonedas lo que sea cuentas empresariales y tenemos acá para agregar cuentas bancarias etcétera y cosas muy simples como por ejemplo gastos de guardería gastos de alquiler gastos de en caso de que uno sea el propietario de la casa el gasto de reparaciones etcétera es decir de todo de todo vamos a dejar cuentas comunes vamos a ver con el siguiente acá nos pregunta cuál es la cuenta que a ver contablemente vamos a tener una cuenta como vamos a llamar una cuenta contenedor y que tiene adentro un montón de sub cuentas si un ejemplo súper sencillo dentro de lo que es gastos familiares vamos a llamarlo así tenemos gastos de impuestos y servicios todo lo que tenga que ver con el hogar y alimentos vestimenta bueno todo eso lo vamos a configurar acá y acá con esto terminamos ponemos aplicar y nos aparece para que guardemos el archivo porque este archivo es nada más y nada menos que una pequeña base de datos de acuerdo vamos a ponerle test guardar como y listo voy a maximizar y acá como verán tengo ya creada todas las cuentas donde yo voy cargando si acá por ejemplo en ingresos uno pone y esto lo puede ir modificando no si yo por ejemplo hago con el botón derecho o doble clic me abre la cuenta cierro la pestaña o si no botón derecho y lo voy a editar de acuerdo editar cuenta le puedo cambiar el nombre digamos puedo cambiarle el color si puedo hacer un montón de cosas y después a medida que yo voy ingresando por ejemplo si yo acá en otros ingresos pongo en la fecha de hoy que voy a poner en descripción voy a poner no sé que me un donación al canal en transferencia tengo que elegir a qué cuenta va a ir porque tengan en cuenta que gneucash es un sistema de contabilidad de doble entrada así que tengo que poner a qué cuenta lo mando correcto concretamente lo voy a mandar por ejemplo a ingreso perdón y activo activo corriente caja sí es decir la plata que me ingresó por ejemplo una donación al canal la mando a la cuenta de caja que es la cuenta de mi este de mi billetera digamos si eso todo eso lo pueden configurar y acá pongo en ingreso pongo 100 pesos y listo si yo guardo esto cuando vaya a ver el detalle de cuenta van a ver que tengo acá el ingreso pero también lo tengo en el activo corriente en la cuenta de caja 100 pesos si así funciona este sistema contable y la verdad que para lo que es mi contabilidad hogareña me es súper 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 indispensable detalle importantísimo gneucash es de código abierto es software libre y es multi plataforma por si luego se lo quieren recomendar a algún amigo que utilice windows o mac en su página que es gneucash.org como verán tienen descargas para linux para windows y para apple y les digo algo más también existe gneucash para android así que multi 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 plataforma el siguiente en la lista y como estoy yendo en orden en la categoría oficina es nada más y nada menos que la suite ofimática libre office libre office a mí me sorprendió desde la primera vez que la usé en el 2008 por lo no estaba para nada muy atrás de lo que era office cuando todo el mundo decía no bueno office es inalcanzable yo en esa época por ahí se la mostraba compañeros de trabajo me decían no pero no se puede hacer esto sí es cierto que en ese momento había algunas cosas sobre todo con el tema por ejemplo macros en excel pero la verdad que sinceramente creo que la suite avanzó muchísimo pero muchísimo y hoy en día me parece que le pelea mano a mano con office por supuesto habrá cosas que se seguirán pudiendo hacer exclusivamente en office y otra que a lo mejor solamente son funcionalidades que nos brinda libre office bien pero la verdad que para un uso es tradicional para lo que uno necesitaría para cualquier trabajo lo uso perfectamente libre office cumple con todas las expectativas es una suite súper completa tenemos una base de datos un motorcito pequeñito de base de datos sí que la verdad que funciona súper bien yo tengo algunas pequeñas bases de datos acá este tenemos también impres que es el equivalente al powerpoint sí súper súper completo también permite hacer presentaciones súper súper linda y hay una comunidad muy grande de usuarios de libre office que aportan trabajos que uno puede descargarse eso está muy genial tenemos 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 a libre office calc que es la hoja de cálculo la planilla de cálculo de libre office tenemos también a draw a más eso la verdad es una novedad más no sé sinceramente hasta ahí llegué nunca utilice más no sé bien para qué se utiliza libre office más supongo que es para manejar cuestiones operadores formatos ejemplos funciones etcétera cuestiones matemáticas si alguien sabe específicamente cuál sería un uso práctico de libre office más estaría buenísimo que lo deje en los comentarios en draw con draw yo trabajé muchísimo saben haciendo que editando archivos de pdf por ejemplo si es muy bastante potente la hoja de cálculo de libre office es una maravilla un indispensable en el día a día de trabajo mío indispensable lo mismo que una suite de libre writer libre office writer libre office writer nos ofrece un montón de opciones nada pero absolutamente nada que envidiar a word y sinceramente esto es para mí día a día cotidiano estos programas los ocupo no digo las 24 horas pero por lo menos 10 o 12 horas del día estoy con libre office indispensable una suite de la hostia en genio linux en los últimos años han aparecido otras suites ofimáticas que la verdad están muy buenas son son muy interesantes pero desde mi punto de vista todavía están lejos del libre office pero son excelentes alternativas también como puede ser only office o como puede ser la suite ofimática que había desarrollado el equipo de dipim que se llama wps si también son muy buenas visualmente son mucho más parecidas a el office de microsoft windows pero en cuanto a funcionalidad todavía me parece que el libre office les gana y por mucho así que para mí mi opción libre office libre office si entran a su página web van a ver que el libre office también 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 es multi plataforma si la podemos instalar en windows en macos y en linux en en todas las distribuciones porque está en todas así que buen dato también a tener en cuenta por si le quieren recomendar a algún amigo de que esté usando windows decirle por qué no instalas libre office y vas a ver lo potente que es y de a poco empecemos a evangelizar para que la gente use los programas y entre al mundo de genio linux ya conociendo con qué programa se va a encontrar bien la tercera y última aplicación de hoy es una aplicación que realmente para mí es una salvación y la uso en mi trabajo todo 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 el tiempo la aplicación se llama biscuit biscuit es una aplicación o una solución todo en uno todo en uno para lo que es manejo de aplicaciones de mensajería correo electrónico páginas web absolutamente todo 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 para mostrárselas acá lo que hice fue crear una máquina virtual sí para que vean cómo es la aplicación miren que al igual que las otros que los otros dos ejemplos que puse hoy también biscuit esta es su página y beat with puntocom es multi plataforma si está para mac está para windows y está para linux en linux el formato que nos ofrece biscuit es app images si descargamos el app images y lo ejecutamos dándole permiso primero de ejecución bien vamos a ejecutar biscuit y les muestro cómo es ahí está y esto lo que nos lo que nos aparece primero bueno claramente tiene dos secciones una de trabajo y otra personal pero esto se puede configurar perfectamente si ustedes se van acá a estos puntitos que se ven aquí hacen clic ahí y acá pueden agregar una aplicación renombrar o borrar ese grupo de acuerdo lo mismo con personal yo lo uso para trabajo para personal en respecto de trabajo yo tengo el instituto de idiomas con el cual trabajo todos los días pero también tengo con mi hijo una un emprendimiento de que nos encargamos de hacer lo que es campaña publicitaria marketing digital etcétera y creación multimedia y ese tipo de cosas este entonces todo eso yo tengo cuentas de correo cuenta de correo corporativas tengo mis cuentas de correo personal tengo la red de digamos la cuenta de correo del canal es decir todo eso lo tengo súper ordenado cómo trabaja biscuit básicamente por ejemplo si yo quiero agregar a trabajo una aplicación ya por defecto me trae google y drive pero yo puedo agarrar aquí hacer add an app eso sí está en inglés no eso y no está traducido y acá me dice este es el directorio de aplicaciones lo vas a agregar en trabajo o cambiar a personal vamos a suponer que es trabajo y miren todos los servicios que trae incorporado miren es impresionante todo lo que trae no hay no hay nada que quede afuera y además hay algo miren está hasta feedly si tienen configurado sus noticias ahí las páginas webs o blogs que ustedes regularmente visitan los pueden configurar en feedly si tienen una cuenta feedly acá también la pueden traer facebook facebook bueno github o sea hay de todo duolingo evernote absolutamente de todo y si hay algo que no hay lo agregan aquí directamente con una en un enlace personalizado a la página de acuerdo por ejemplo yo uso un mail corporativo que para entrar al web mail pongo directamente en la dirección del web mail ahí y me crea la página acá bien miren acá tengo whatsapp o sea que con esto ya reemplazo la aplicación de escritorio de whatsapp tengo telegram o sea que con esto reemplazo la aplicación de escritorio de telegram tengo claramente gmail y tengo otros proveedores creo que está en yahoo o sea que a ver no tengo necesidad de tener thunderbird o tener evolution que eran por ejemplo clientes de correo que yo que me parecen maravillosos pero con esto tengo todo 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 en uno y todo organizado si entonces si ustedes agregan por ejemplo telegram la selecciono tengo la posibilidad de habilitar las notificaciones de escritorio de forma independiente en cada red por ejemplo en telegram yo puedo habilitar o no habilitar las notificaciones de escritorio y de forma individual eso es buenísimo pongo en el botoncito verde y ya se me agregó telegram y van a ver que lo que va a aparecer ahora es la aplicación web de telegram para que yo ingrese digamos mi cuenta bien con el qr etcétera así un montón de cosas después tiene cosas buenísimas si por ejemplo yo acá en settings puedo poner si quiero que tenga una apariencia clara o oscura si es oscura va a quedar así si me parece mucho mejor y hay algo que es muy 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 bueno que es que una vez que yo cargué todas mis cuentas para que ustedes se den una idea yo debo tener en mi trabajo en mi biscuit personal debo tener fácil más de 30 accesos sí y se imaginan que tener que hacer esto cada vez que uno instala un sistema operativo nuevo yo que soy medio distro hopper lo que hago es agarrar hacer un backup de toda mi configuración voy acá donde dice exportar sí y luego lo guardo y luego cuando vuelvo a reinstalar la aplicación que no se reinstala digamos se ejecuta porque es un app images voy aquí a donde dice importar y me trae todas las cuentas lo bueno es que no digamos cuida la privacidad no guarda las contraseñas en un archivo de texto plano es decir que después si voy a medida que voy entrando tengo que colocar yo mis contraseñas de acuerdo porque guardar las contraseñas en un archivo de texto plano sería un tanto imprudente y peligroso así que esta aplicación se convirtió para mí en indispensable es de código abierto estuve viendo en github es de código abierto tal código fuente publicado en github este y la verdad que es una enorme pero enorme solución por ejemplo para mi trabajo y mi día a día usando github bueno amigos esto ha sido en la primer parte de esta serie de vídeos donde voy a recomendar aplicaciones donde voy a mostrar cuáles son mis aplicaciones imprescindibles espero que lo hayan disfrutado espero que si no conocían alguna de esas bueno libre office me imagino que lo conocen todos pero bueno es fundamental sobre toda la gente que les pregunta que el que está ahí dice bueno pero vos usas linux y pero cómo haces no tenés word y bueno tengo libre office que es mejor díganle así que es mejor en realidad acá lo mejor es lo que a cada uno le haga sentir bien y con lo que cada uno sea productivo esa es la realidad pero no tiene que ser un impedimento para una persona el no tener word o no tener office porque en linux tenemos muy buenas alternativas este y tenemos una serie de programas y de y de soluciones muy 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 a la altura de cualquier otro competidor si genio cash libre office biscuit y todos son multiplataforma los que vi lo que vimos lo que les mostré hoy no habrá otros que son exclusividad del mundo del pingüino así que amigos no paren de suscribirse den la campanita en la forma es gratis y de esa forma me ayudan muchísimo a seguir con esto que me encanta que es mostrarle las posibilidades de genio linux a todo el mundo y bueno vamos por el 5% ya somos un 4 de cuota de mercado vamos por el 5% así que compartan el vídeo para que la gente que usa otros sistemas operativos y cree que no va a poder dejarlo nunca porque no hay programas bueno compartan el vídeo que vamos a ir mostrando en este vídeo y en otros que vendrán que en genio linux tenemos muy buenas alternativas les dejo acá la forma de ayudar al canal y me despido hasta el próximo episodio acá en el canal de la garza resistente chau